...señores... ...a pesar de todo el sonido cóndor. Sobre el sonido cóndor, pues yo creo que es uno de los sonidos buenos y mejores en México. Un sonido que le ha luchado y ha apuntacionado mucho. Saludando al gigante de la Argentina, sonido cóndor. Uno de los sonidos más impactantes en el movimiento de la familia de los sonidos en México. Puedo describirlo como un sonido único en México. Único, es un sonido grande. Y esos son los hombres que necesita México, luchadores, tenaces. No existe otro, porque los demás son copias de este sonido. Hablar del sonido cóndor no es difícil. Lo podemos resumir como un sonido con una gran trayectoria. Una empresa siempre a la vanguardia de la tecnología. YOLO de la tecnología. Un sonido que no sonido de la carrera. Pero no nos dejó. ¡Gracias! 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 ¡Ah, sí, venga! El tema se llama la zampuesana de los putitos ¿Por qué se llama la zampuesana de los putitos? Porque con esta todo mundo baila, menos ¿quién? Pues los putitos, por eso se llama la zampuesana de los... ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Vamos a bailar con la bala! ¡Aquí se inicia... El baile anual! Aquí en Cerro de Aragón esta noche, sonido Conor ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a la sonido Willy! ¡Y todos los resultados técnicos! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se abrió la reda! ¡Vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡La cuñaza fue sana! ¡Allá para el hijo de él y Santiago! ¡Y Consuelo! ¡La cuñaza fue sana! ¡Y su hija América Reyes! ¡Que bailes con gana! ¡De la Martín Salsera! ¡ şöyle! Entre callas y todas las nounbas� a desconocidos y sonido ¡… Los aijados de Pancho Hernández! Y mi chamaco el Paul ¡Sonido con Oro y el Charro Mayor! La mano de los charros de Santa Isabel, hola Chalú, voy a ir en el centro de la pisa, niño Súbele, papi Vamos a bailar esta noche Aquí iniciamos esta noche, sonido con honor Llegó el Caguamo y sus hijas Brisa y Vida Hermanas González, ejido de San Juan de Aragón se posee con honor San Puesana, San Puesana, San Puesana A Záparachón y sus viejas La Casona, la Vivis, Karina La Cunha, San Puesana, la Cardones, Mariana Para que bailes Todas las viejas en el poque Aparte de Caguamo La banda que viene desde los ejidos de San Juan de Aragón Vamos a bailar esta noche El tema se llama La San Puesana de los Putitos Vamos a bailar esta noche, sonido con honor San Puesana, San Puesana Vamos a darle a más cordial, vive Todas las bienvenidas a toda la banda facebookera Que hoy en esta noche nos honra con su presencia San Puesana Toda la banda Con ganas La Cunha, San Puesana De Sonido Cóndor y Sonido Cóndor México En Facebook, sí señor Aza para los compaches del sabor Colonia Chamin Salsa Aza para la chule moño Para Paco Ley Para Ale Hoy con Sonido Cóndor Vamos a bailar Súbele papi Súbele papi Súbele papi Ya llegó Delfino ¿De dónde es Delfino? Pues de la Vergel de Guadalupe Siempre con Sonido Cóndor Aza para Erick Espinosa Y Ricardo Cien Pociento Cóndor Departes de Rocío Veade Es Puro Sabor La Cunha, San Puesana Pa' Que Bailes Con Ganas La Cunha, San Puesana Pa' Que Bailes Con Ganas Aza para toda la banda de Callejón Para Pierri, Pitri Buda, Memito, Cañas, Rosis Chacha, Limón, Dinesse Chimumbo 100% con el Gigante Cóndor 100% con el Gigante Cóndor Vamos a bailar, dice Rompe los güeros Rompe los güeros Que se rompan los güeros Estamos dando inicio hoy Esta noche es Sonido Cóndor Bienvenidos ¡Suscríbete al canal!